¿Cómo está Manolo Galván? Muy bien. Qué bueno verlo de nuevo. ¿Cuál es su nombre? Enrique Rodríguez. Enrique, Enrique Rodríguez. Muy bien, Enrique. ¿En qué ha mejorado tu imitación para que esta vez sí te quedes en el programa? En nada. ¿Ha practicado más? Más seriedad. Más seriedad. Ha llegado al lugar incorrecto por acá. De serio no tenemos nada. No, su imitación tiene más seriedad, dice. Mi imitación tiene más seriedad porque la vez pasada que vino se reía, seguro. ¿Por qué cantabas? Hola. Vuelvo a casa. ¿Así? Vuelvo de nuevo al lugar. En que un día salí hace tiempo llamada. Muy bien, Enrique. Vamos, mucha suerte. Dino fuerte quién eres y canta. Yo soy Manolo Galván. ¿Cuándo es un pobre tema? Ay, qué lindo, güey. No es un pobre poema Que solo recita el alma Dame el pan que sobra en tu mesa Dame, dame el pan Dame el vino que sobra en tu jarra Eso sobre todo, pero galonera Y si viene de tus manos tan blancas Ah, ahí está Las niñitas de sorcoción del nido Las niñitas de sorcoción del nido El mundo no entiende de nada El mundo es un pobre poema Que solo recita el alma Enrique Tenemos algo que decirte Tres, dos, uno, ya Sí, bienvenido a la siguiente ronda Gracias Denle sus pastillas, por favor A continuación, el baile de las alumnas del quinto A ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano no se mata así, se mata así